Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, usted bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Han anunciado, lo han anunciado como anoche a la una de la madrugada, una cosa así. Un ahora un poco random. Han anunciado el nuevo DLC de The Age of Empires 3, Definitive Edition. Que bueno, se sabía ya desde hace tiempo que iban a trabajar en África. En un DLC para África, que es una zona que desde luego pasaron cosas durante la época que cubre The Age of Empires 3. Y que por suerte o por desgracia, pues no había sido como, por así decirlo, representada en el juego. Y ahora por fin va a llegar, ¿no? Recordad que llegó a Estados Unidos ya como civilización de forma gratuita. O sea, lo podías conseguir gratuitamente y si no lo consigues gratuitamente, creo que lo puedes comprar por 5, 6 o 7 euros, una cosa así. Y este DLC llega el 2 de agosto, si no me equivoco, por el precio de unos 10 euros. Ahora hablaremos un poco de mi opinión al respecto y tal. Vamos a echar un vistazo al tráiler. No se pone en pantalla completa. Brutal el tema principal del juego. Brutal el tema principal del juego. Brutal el tema principal del juego. Ahí está. 2 de agosto. Bueno, muy guapo el tráiler, como siempre. Joder. Bueno, igual aquí en YouTube sí que me hubiera dejado ponerlo. Bueno, igual lo podemos volver a ver a final del vídeo, ¿vale? La idea, chicos, es eso, que llegan dos nuevas civilizaciones jugables, cada una con sus propias mecánicas Y que, bueno, pues llega nuevo contenido también, ¿no? Ahora le vamos a echar un vistazo Estas dos civilizaciones, chicos, son los etíopes, que yo creo que es la más esperada del DLC de África Los etíopes super esperados y los hausa, ¿vale? Si no sabéis quiénes son los hausa, es una tribu como por Nigeria, cerca del Sahel Un poco esa zona muy mítica también de la época de la colonización africana Y, bueno, claramente los grandes echados de menos son los zulúes Pero, bueno, ahora hablaremos un poco de esto Dice que podemos ganar nuevas alianzas, hay nuevas batallas históricas Tres nuevas batallas históricas, quince mapas ambientados en África Y cinco civilizaciones africanas indígenas para aliarnos con ellas, ¿no? Ya sabéis estas civilizaciones que hay por el mapa con los que podemos interactuar, etcétera Muy chulas Y, bueno, vamos a echarle un vistazo a la información que nos dan de las nuevas civilizaciones, ¿vale? Bueno, los etíopes y los hausa Podemos construir un palacio para reclutar mercenarios Unidades de alianza, importar artillería O un nuevo camello con una gadling, chavales Tengo muchas ganas de verlo en acción Podemos construir un granero para atraer presas de caza, ¿no? Que ya sabéis que es una forma más rápida de recolectar comida Y un mercado de ganado para comerciar con sanga y con cebucatel Que no sé exactamente qué es Bueno, seamos sinceros, tampoco sé qué coño es la sanga Bueno, tenemos que... Bueno, los precios del mercado se van a ir incrementando Y se van a volver más ricos con el paso del tiempo Y podemos hacer un banquete real Asegurando una gran cantidad de influencia para nuestros aliados La influencia es un nuevo recurso Básicamente es una nueva característica de gameplay Que van a introducir en esta expansión Que es la influencia que se gasta en el palacio Para comprar guerreros nativos, mercenarios y desbloqueables De distintas unidades Nuevas habilidades de héroes También está el Ras Etiopi y el Emir Hausa Que empiezan con la habilidad del Caos Y con la habilidad del Aura de Felti Que va a incrementar las estadísticas de las unidades cercanas Parece divertido, tío Parece muy divertido Tiene edificios en común Algunos los hemos comentado ya Como el palacio, el mercado este de ganado Hay graneros también Tiendas de campaña Campos Y aquí estamos viendo la mecánica de subir de era Ya sabéis que seleccionamos algún tipo de bonus Parece que en este caso Es que no la puedo ampliar más, tío Pero parece que en este caso Lo que elegimos son como los colonizadores, ¿no? En plan, nos aparecen los jesuitas, los portugueses Un sultanato, tío Mola, mola, mola Aquí tenemos a los etíopes Dice que tienen monasterios en las montañas Los guerreros de Socel Guerreros de Oromo Parece chulo, tío Tienen unidades únicas también Aquí vemos un poco una imagen de ellos Y aquí tenemos los hausa También muy, muy característicos Muy, muy chulos Dice que tienen Riots Guardas Maigi Y cañones importados Y también unidades únicas Como los asaltantes Los arqueros de Fulani O los asaltantes con jabalinas Bueno, chicos Tres nuevas batallas históricas La primera que nos presentan Es la batalla de los Tres Reyes Sebastián de Portugal Un rey joven y envidioso Creo que es Ha lanzado una invasión sobre Marruecos Bajo el pretexto de una cruzada Los sadis No están impresionados Y reúnen a su ejército Para enfrentarse a los invasores Los íberos Tienen tecnología superior Mercenarios Y la ayuda de un sultán Títere local Pero las fuerzas del sultán Están luchando para proteger sus hogares La caída de los hausa Exiliado de la ciudad Estado de Hausi De Gobir Por criticar La avaricia Y la inmoralidad De la élite de la ciudad El erudito Escritor Y líder militar Usman Danfodio Ha unido a los nómadas Fulani A los campesinos Hausa Y ha escapado de los esclavos Para iniciar una revolución En el Sahel De África Oriente Occidental Mola, tío Finalmente La última batalla Que nos presentan Es la era de los príncipes Durante una década Etiopía luchó Con los señores De las guerras locales Que querían el poder Mientras declinaba El antiguo imperio Parece que no había Salida al conflicto Hasta que un hombre Llamado Casa Hailu Apareció Casa Un veterano De las guerras Etiopía Etiopes Egipcias Tiendo con el sultanato Mameluc No podía ver Como su país Se despedazaba Va a luchar Contra los señores De la guerra Y le dará El botín A los campesinos Etiopes Empobrecidos Algo así Vemos también Que hay unos logros nuevos Bien estudiado Construye una ciudad Cerca de un Centro comercial Un palacio Y un Puesto comercial Montañas sagradas Consigue 10.000 monedas De los Monasterios De las montañas En las minas Equipo de asaltantes Despliega 8 caballeros Lifide De nuestros envíos En Hausa Bombardeo grande Despliega 2 morteros De Sebastopol De nuestros envíos Con los etiopes Safari Recolecta 10 tesoros De los mapas africanos Influencer Gasta 10.000 de influencia Jugando como Hausa O como los etiopes Vaca de dinero Cascao Es una expresión típica En inglés Consegue 500 500 monedas De una única venta En el mercado Del ganado Victoria Hausa Ganó una partida Como Hausa Victoria Etiope Ganó una partida Como los etiopes Gobernante de los siete reinos Gobernante de los siete reinos Escoge Por una vez Una Alianza Hausa Y rey de reyes Escoge Una alianza Etiope ¿Vale? Pues esto llega bastante pronto Al final Es bastante Chulo Por 10 dólares A ver Siendo honestos Me hubiera gustado A ver Está muy chulo Las civilizaciones Pintan muy divertidas Y con mecánicas únicas Es decir Lo que esperas Y quieres de una civilización La única pega Es que Esperaba Que esto hubiera sido Como una gran expansión Para el juego ¿Vale? O sea Yo esperaba Que esto fuera Una expansión De unos 20 euros En el sentido En el que No solo nos trajesen Nuevas civilizaciones Quizá una tercera Civilización También Como pasó Con la expansión De Asia Quizá haber metido A los Zulués También Que igual son Una de estas tribus Indígenas Con las que podemos Aliarnos Pero no solo me hubiera gustado Ver a los Zulués Sino Quizá una tercera Civilización De África La cual Hubiera sido Digo Zulués Porque creo que es La que más hubiera pegado Pero sobre todo Me hubiera gustado Ver una nueva campaña Chicos En plan Creo Lo único que he hecho En falta es eso Tío Una campaña Unas pocas misiones Quizá un poco Como se hizo Con Estados Unidos Sacar unas cuantas Misiones Y simplemente Enlazarlas Con un poquito De lore Tampoco pido mucho Y quizá haber cobrado Un poco más 15 euros O 12 O haber hecho Algo más tocho Con una tercera Civilización Y haber cobrado 20 euros Que esto es como Que es bienvenido Desde luego Y es más contenido Para el juego Y más diversión Y todo esto Pero se me hace Un poco Un poco oportunidad Perdida en ese aspecto Que no lo veo mal Y tengo muchas ganas De jugarlas Y además Llega enseguida En plan Es como Que todo esto Llega rollo En nada En un par de semanas Y todo eso Muy bien Pero Jolín Ya que Está muy bien Esto me parece Un 8 Podría haber sido Un 10 Podría haber sido Increíble Podría haber sido El apoyo Y no dudo Que estén divertidas Las batallas históricas Pero es como Podría haber estado Un poquito mejor En mi opinión Pero bueno Le echaremos un vistazo Chicos A ver si Si podemos jugar Y ya veremos que tal Poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao